Bueno chicos, resulta que Naomi ha subido un intimat en el que no dice nada, pero dice mucho. Porque aunque no lo diga claramente, resulta que de sus palabras podemos sacar la información de que Adrián tendría una nueva novia. Y que al parecer esto sería uno de los motivos de la ruptura. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseíto de realities, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le dais a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Como os digo, resulta que el pasado lunes Naomi subió un vídeo a su canal de intimat. Y aunque lo habla todo de una forma como encriptada, aún así es muy fácil leer entre líneas. El caso es que ese vídeo era un poco una actualización también de cómo está su búsqueda de piso. Porque ya sabéis que Naomi se quiere mudar a Madrid y está buscando piso allí. Y al parecer habría encontrado uno. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ella aún tenía cosas en el piso que compartía con Adrián. Cosas que tiene que llevarse para la mudanza. Al parecer se las iba llevando poco a poco, aprovechando los momentos en los que Adrián no estaba en casa para no tener que cruzarse con él. Evidentemente le avisaba de, oye mira, voy a ir a tu casa, en qué momentos no estás para no tener que verte el jepeto. Lo cual indicaba que muy bien, muy bien, no habían acabado. Pues bien, como os digo, resulta que al parecer este vídeo ha sido grabado el lunes. Y por lo que cuenta Naomi en el vídeo, el domingo iba a ir a casa de Adrián a llevarse las últimas cosas que le quedaban. Y tenía que llevárselo ya todo sí o sí. Que hasta aquí podríamos pensar que a lo mejor era ella quien quería llevárselo todo ya de golpe. Pero al parecer no, al parecer es Adrián quien le insistía en que tenía que vaciar ya el piso de sus cosas. ¿Y por qué tanta insistencia por parte de Adrián? Pues porque según dice Naomi, que como digo, no lo dice, pero lo dice. Resulta que esos sitios que ella tenía con sus cosas, ahora los van a ocupar las cosas de otra persona. Es decir, que otra chica se va a ir a vivir al piso de Adrián. Además también menciona, como os digo, que tiene que sacar todas las cosas sí o sí el domingo. Y que no quería ir muy temprano de mañana porque el sábado por la noche Adrián podría salir de fiesta. Y no quería ella llegar al piso y encontrarse allí con todo el percal. Que todo el percal, yo creo que con esta frase lo que se refiere es a abrir la puerta y encontrarse Adrián con la otra en el piso. Como os digo, aunque todo el vídeo está así como muy encriptado, aún así hay varias cosas que todo indica a que Adrián tiene nueva pareja. Y que al parecer Adrián ya estaba pensando en dejar a Naomi por esta nueva pareja. Además también añadir a todo esto que resulta que si os acordáis en un vídeo anterior a este, os comenté que Naomi en su grupo de difusión mencionó que cuando hizo el viaje a Maldivas con Adrián, ella estaba súper enamorada de él, súper ilusionada de la relación y Adrián estaba pensando en cortar con ella. Y claro, como que ahora las piezas van cuadrando un poco en la cabeza de Naomi, de a lo mejor Adrián en ese momento estaba pensando en cortar conmigo, porque estaba pensando en empezar una relación con esta. Naomi dice que durante el primer mes de la ruptura lo ha llevado bastante bien porque ella ya pasó como el duelo de la ruptura durante la relación. Que esto es algo que ella dijo, que el último mes antes de cortar ella estaba llorando por las esquinas y como que ese duelo ya lo había hecho y al cortar con Adrián lo único que sintió fue alivio. Pero que los últimos dos días antes de grabar este vídeo, que es cuando Adrián ya le dice, oye, llévate las cosas porque va a venir otra persona aquí, los últimos dos días es cuando peor lo ha pasado, porque como que ha caído en cuenta de muchas cosas. Y aquí es cuando dice algo que es muy llamativo, porque dice que bueno, que aunque se quedó en shock con esa noticia, que en parte se lo esperaba. Porque dice, tú cuando te hueles a algo y te dicen que no es así, que estás loca, que no tienes razón, que estás viendo cosas donde no las hay y piensas que seguramente estés loca, luego pasa el tiempo y te das cuenta de que tenías razón en lo que decías y que tan loca no estabas. ¿Qué es lo que me da a mí con esta frase que quiere decir Naomi leyendo entre líneas? Pues que Naomi ya sospechaba que Adrián podía estar sintiendo algo por la chica que se va a ir ahora a vivir a su casa. Y que a lo mejor cuando ella le decía cosas sobre, me parece que igual por esta chica hay aquí algún tema, tienes algo con ella, te gusta la chavala o algo así, Adrián le decía que no, que eso eran imaginaciones suyas, que eran locuras suyas, que estaba viendo cosas donde no las había y que era todo fantasmas. Y al parecer ahora se ha dado cuenta de que tan fantasía suya no era y tan loca no estaba porque con esa chica con la que ella sospechaba es con la que Adrián parece ser que está teniendo una relación. Naomi también dice que espera que este vídeo sea el último vídeo ya de su canal de Intimad que dedique al tema Adrián, porque quiere ya pasar página de una vez de esto. Y es aquí donde vuelve a dejar claro, sin decirlo, pero diciéndolo que Adrián tiene nueva pareja. Porque le pide a sus seguidores que no le envíen nada que suba Adrián. Y además dice que dentro de muy poco empezará Adrián a subir cosas que a lo mejor la gente piensa que a ella le puede interesar ver. Vamos, que a lo mejor dentro de muy poco Adrián empieza a subir contenido con esa otra chica. Y habrá gente que no haya visto el vídeo de Intimad de Naomi y que se lo mande para decirle, oye mira, Adrián tiene nueva novia, ¿te habías dado cuenta? Porque dice, dentro de muy poco Adrián va a empezar a subir contenido que muchos vais a querer mandarme. Y ya os digo yo, ese contenido va a ser contenido con su nueva novia. Como os digo Naomi, dice que ya quiere pasar página, que quiere empezar esa nueva etapa viviendo en Madrid y aprendiendo a estar sola. Porque dice que durante su vida, pues prácticamente ha estado un año soltera nada más. Dice que de los 13 a los 18 estuvo con un chico, luego de los 19 a los 24 estuvo con otro y luego ese hizo liana y empezó con Adrián, muy seguido. Y con Adrián hasta ahora. Entonces claro, soltera en su vida ha estado muy poco tiempo. Y dice que ahora mismo no se plantea cosas en el amor, no se plantea tener relaciones y que lo que quiere es estar sola, solicitada, sortera, solísima. También menciona que una de las cosas que le da más rabia es que a raíz de la isla de las tentaciones, parece que a Adrián se le ha quedado una imagen más blanca que a ella. Y que esto en parte sería porque la mayoría de imágenes de Adrián que veíamos en el programa era Adrián llorando. Y la mayoría de imágenes que veíamos en el programa de Naomi era Naomi haciendo el chusqui chusqui con el italiano. Pero al parecer ella dice que también lloró dentro de la isla con Adrián, lo que pasa que no emitían tanto esas imágenes. Y que el primero en ser el malo de la película fue Adrián cuando se venció con Keila. Por eso Naomi hizo lo que hizo porque ella se consideraba soltera. Y a ver, esto es algo que yo siempre he defendido de Naomi. Y sí, por mucho que pasaran los límites y pudiéramos pensar que era desproporcional la venganza, entiendo lo que quiere decir Naomi. En el sentido de que ellos dos ya venían de una falta de respeto y de confianza previa a entrar a la isla. Porque resulta que Naomi le había pillado a Adrián conversaciones muy calenturientas en las que incluso había fotonepe mandándoselo Adrián a otra chica. Entonces claro, antes de ir a la isla, Naomi le habría dicho a Adrián que no le iba a pasar ni esta. Porque el que tenía que demostrarle que no iba a hacer nada era él. Porque venían de que el que había hecho algo mal fuera de la relación, el que había cometido una falta de respeto, era él con esas conversaciones. Entonces claro, en el momento que Adrián se besa con Keila, Naomi dice, mira te he dicho que no te voy a pasar ni esta. Te perdoné lo de las conversaciones de fuera, me la has liado aquí dentro besándose con esta chica. Yo aquí cruzo y raya porque sabías que no te pasaba ni una. Y ahora me considero soltera y hago lo que me salga del papo con el italiano. Que ya podemos entrar en, joder, es proporcional, no es proporcional. Igual no era necesario hacerte el kamasutra en todas las posiciones. Ahí ya se puede entrar a dialogar si era proporcional o no. Pero entiendo que Naomi se viera soltera después de lo que hizo Adrián. Porque ya había avisado a Adrián de que a la mínima que hiciera se acababa. Que sí que es cierto que estando en la isla, si quería acabar la relación, lo que tenía que haber hecho era pedir una hoguera de confrontación con Adrián y mandarlo ahí a la mierda. Pero claro, ella optó por quedarse en República Dominicana y ya hacer lo que le salía de los cojones sintiéndose soltera aunque no hubiera hablado con él. También dice que otra de las cosas de las que se arrepiente es de haber estado haciendo broma y memes sobre lo de que Adrián tiene mucho dinero y que es rico. Porque claro, hay gente que se lo ha tomado en serio y que luego la atacan diciéndole que si es una mantenida, que si ahora tendrá que buscarse otro hombre porque no tiene donde caerse muerta y este tipo de cosas. Cuando realmente, y ya lo he dicho varias veces, ella últimamente a raíz de estar en redes sociales y a raíz de su paso en la isla, cobraba incluso más que Adrián. Y también dice que a ver, que sí que es cierto que el piso en el que vivía con Adrián era de Adrián, que lo había comprado él. Pero que es la primera casa que se compra teniendo 33 años y que ella espera que cuando tenga también 33 años pueda haberse comprado ya su primera casa. Además que para comprarla Adrián pidió una hipoteca. O sea, no es que digas, soy aquí multimillonario, toco, tome, compro este piso. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que yo ya dije y es lo que Naomi está diciendo aquí. Al ellos haber hecho broma y chistes con esto de si Adrián es rico y mantenida y no sé qué, han hecho que haya gente que se lo tome en serio. Y hay gente que ahora ataca a Naomi con esas cosas. Como os digo, esto es lo que he sacado del vídeo de Emptima de Naomi, que en cuanto a lo de la novia de Adrián, aunque no lo dice con estas palabras de Adrián tiene nueva novia, se puede leer entre líneas que es lo que hay. Es más, ella misma dice que dentro de poco Adrián empezará a subir cierto contenido que igual nos llama la atención. Igual ese contenido es con su nueva pareja. Así que solo el tiempo dirá si realmente Adrián tiene nueva novia o no. En fin chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!